Gracias al Acuerdo de la Red, todas las universidades lazayistas estarán realizando encuentros y foros similares, tratando de poner el tema de la responsabilidad social en el centro de la reflexión y el análisis. Con estos eventos, se busca también generar momentos de encuentro, de diálogo y de participación, en el que vivamos la experiencia comunitaria. Ojalá que nos demos la oportunidad de dialogar y trabajar en la construcción de nuestra propia comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.